Bueno, pues buenas tardes a todos. De nuevo os damos la bienvenida a los miembros del programa de prescriptores de AENOR. Soy Sergio González y en esta ocasión me acompaña mi compañera Karol Lasoto, nuestra manager de sanidad y salud laboral. Y en esta ocasión vamos a abordar una solución que viene a dar una vuelta a una solución que ya está muy establecida, que es la norma ISO 45001 de salud laboral, de producción de salud laboral. Y hay una tendencia en este sector que parece clara hacia la identificación y gestión del riesgo psicosocial. Y como complemento de la ISO 45001, pues nació otra ISO, otra norma ISO, la ISO 45003, para la gestión de ese riesgo psicosocial. Y entendemos que es una tendencia y que es una motivación suficiente y potente en el sector como para ser un complemento muy habitual de las auditorías de ISO 45001. De ahí que le hayamos pedido a mi compañera Karolina que aborde esta temática y que le cuente a nuestros prescriptores los detalles y las características que va a tener esta norma ISO 45003 y su certificación y que de alguna manera se alinean perfectamente con las nuevas tendencias en prevención y salud laboral que os vamos a trasladar a lo largo de esta sesión. Pues Karolina, muchas gracias. Yo hoy solo estoy, no puedo interactuar contigo, ya lo siento porque tengo otros compromisos. Dejo a Karolina y os cuenta las características y las fundamentales de ISO 45003. ¿Sí? Vale, Sergio. Pues nada, muchísimas gracias por la introducción. Pues como bien comenta Sergio, hoy vamos a hablar sobre la ISO 45001 como herramienta complemento de la ISO 45003 como complemento de la ISO 45001. En la jornada de hoy os comentaré un poco acerca de dónde surge la 45003, las oportunidades que tiene este estándar, los beneficios que representa para las empresas, las estrategias que se pueden llevar a cabo para su implantación, cómo hemos desde AENOR gestionado con éxito los riesgos psicosociales con algunas empresas y nada, tendremos una ronda de conclusiones y preguntas. Perdonadme que no se ve la presentación, no la puedo mover. Sí, sí, en vez se ve, Karolina, en vez se ve, pero no pasa. No. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Vuelve, sí, vuelve a abrir. No, es que no me deja, no me deja ni… Vale. Las cosas del directo, no pasa nada. Véis, tal. Bueno, me veis, ¿no? A ver. No, no me deja… Vale, vale, bueno, pues como os comentaba, este es el índice de la sesión de hoy. A ver, tienes que compartir de nuevo, Karol, que no se ve. A ver. Ahora estás compartiendo, ahora se ve el índice. Vale, perfecto. Bueno, disculpad. Pues esos son los temas que trataremos en la sesión de hoy. Haremos una breve introducción de cómo AENOR ha integrado dentro de su cartera la comercialización de esta norma, cuáles son los objetivos de la ISO 45003, cuáles son las oportunidades para las organizaciones y para nuestros prescriptores, cuáles son los beneficios de la implantación de esta norma, las estrategias de su implantación, y cómo las organizaciones han gestionado con éxito los riesgos psicosociales. Traremos dos casos prácticos para que nos hagamos una idea de la perspectiva cliente a través de la auditoría ISO 45003. Y finalmente tendremos una ronda de conclusiones y preguntas y finalizaremos la sesión de hoy. Bueno, pues, esta nueva certificación de AENOR, de gestión de riesgos psicosociales, como sabéis, está basada en la norma UNE ISO 45003, publicada por UNE aproximadamente en el 2021. Esta nueva certificación se suma a las soluciones incluidas en la plataforma de confianza, fomentar la seguridad y salud en el trabajo, y lo que busca es facilitar a las organizaciones la identificación de los riesgos psicosociales que pueden afectar a los trabajadores y a su gestión desde un enfoque más estratégico. Como veremos más adelante, existen diferentes herramientas para su implantación, como puede ser el despliegue de planes estratégicos y el seguimiento de los mismos. Pues, bueno, en esta línea, AENOR, en coherencia con las directrices ISO, ha desarrollado este esquema de certificación de acuerdo a la norma UNE ISO 45003. Como sabemos y como hemos venido comentando desde el principio, esto es un complemento a la ISO 45001. De esta forma, esta solución de AENOR, lo que propone y lo que pretende es que las organizaciones integren las recomendaciones de la ISO 45003 en el sistema de gestión de la ISO 45001, ya que los requisitos también se despliegan en torno a una estructura de alto nivel. ¿Estos requisitos qué tienen como objetivo? Pues, comprobar que la organización ha realizado la identificación de dichos riesgos psicosociales, los ha analizado, evaluado y ha realizado o desplegado unos planes de acción siguiendo el itinerario marcado por la propia norma. Es importante recalcar que la UNE 45003, al centrarse en la salud mental y el bienestar en el trabajo, contribuye directamente al cumplimiento de varios objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Como sabemos, estos objetivos han sido establecidos por la ONU y lo que promueven son prácticas laborales justas, seguras y de bienestar para el conjunto de trabajadores de la organización. ¿Cómo la ISO 45003 contribuye al cumplimiento de estos objetivos? Bueno, pues, específicamente en el objetivo de salud y bienestar, promueve la salud mental y el bienestar de los trabajadores y enfatiza la importancia de entornos de trabajo seguros y saludables. Por otro lado, ayuda al cumplimiento del objetivo de ese 5, igualdad de género, ya que promueve un ambiente laboral inclusivo y positivo, lo que contribuye a la equidad de género en el lugar de trabajo. Además, puede ayudar a identificar y abordar riesgos psicosociales que afectan de manera desigual a diferentes géneros, a mujeres y hombres. Y promueve el bienestar y el respeto hacia todas las personas independientemente de su género. De igual forma, contribuye al cumplimiento del objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico, ya que fomenta entornos de trabajo dignos y positivos, enfatiza la importancia de derechos laborales y promueve la igualdad. De la misma forma, aporta al cumplimiento del objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, ya que aboga por ambientes de trabajo saludables y positivos, ya que esta norma puede impulsar la innovación y la creatividad dentro de las propias organizaciones. Fomenta, ayuda a las organizaciones a fomentar una cultura organizativa que valora el bienestar y la salud mental, lo que puede, evidentemente, resultar en un entorno más propicio para el desarrollo de nuevas ideas y soluciones. De igual forma, contribuye al cumplimiento reducción de las desigualdades al ODS 10, ya que apoya prácticas que reducen las desigualdades dentro de las organizaciones, promueve la inclusión y la equidad en el lugar de trabajo. También contribuye al cumplimiento del objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, implementando prácticas de bienestar y salud mental en el trabajo. De esta forma, las organizaciones contribuyen a comunidades más saludables y resilientes, promoviendo el bienestar de sus colaboradores o trabajadores, y contribuyen directamente al bienestar de las comunidades en las que estos viven, dado que empleados saludables y satisfechos pueden tener un impacto positivo en su entorno. Y por último, la norma ISO 45003 contribuye al objetivo paz, justicia, instituciones sólidas, ya que es un instrumento vital para alcanzar los objetivos de desarrollo 2030 y proporciona un marco para mejorar la salud y el bienestar en el trabajo. Promueve un trabajo decente, contribuye a la reducción de las desigualdades. De esta forma, adoptar y cumplir esta norma, la ISO 45003 demuestra que las organizaciones tienen un compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de prácticas laborales justas y seguras. Bueno, como sabemos todos, la norma ISO 45003 presenta un apartado de definiciones y es importante tener en cuenta que esta norma internacional no es certificable, por eso hablamos desde el comienzo de la sesión, que es una norma que va de la mano de la ISO 45001, que proporciona directrices sobre riesgos psicosociales y bienestar mental en el trabajo, y que a su vez es un complemento de la 45000. Tiene una importancia el bienestar en el trabajo, ya que es esencial el bienestar para un ambiente laboral positivo y productivo, ya que no llevarse a cabo en las organizaciones, pues afecta la salud integral de los empleados y la productividad organizacional. ¿Cuál es la relación con la 45001? Pues que integra sistemas ya certificados bajo este referencial y la ISO 45001 es el marco certificable para sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. A través de este esquema, bueno, pues podemos ver por un lado que la ISO 45001 es un paso hacia un cumplimiento legal, da un paso hacia el cumplimiento legal, hacia la salud ocupacional, seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales. Y a su vez, la ISO 45001 ya integra nuevos conceptos, como es el bienestar mental, los riesgos psicosociales, un ambiente de trabajo positivo y la resiliencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Por un lado, como bien hemos venido comentando a lo largo de toda la sesión, una identificación de riesgos psicosociales. Y es que esta norma tiene como objetivo fundamental la identificación de este tipo de riesgos en el entorno laboral. Esto incluye el reconocimiento de factores que pueden afectar adversamente a la salud mental y al bienestar de los trabajadores, tales como el estrés laboral, el acoso, la violencia y otras condiciones de trabajo que pueden generar daño psicológico. Por otro lado, promueve una creación de un ambiente de trabajo positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que las organizaciones deben crear un entorno que promueva el respeto, la inclusión y la equidad. Y por otro lado, trabajar en fomentar la comunicación efectiva y el bienestar de los trabajadores. Para ello, proporciona directrices para desarrollar este ambiente laboral a través de planes de acción en el que se fomenten, en el que se lleven actividades o programas que proporcionen o que fomenten el respeto mutuo entre trabajadores, una inclusión y la equidad y comunicación efectiva. Estas condiciones es importante tener en cuenta que son esenciales para prevenir la aparición de estos riesgos psicosociales. Y que lo que buscan es promover el bienestar y la salud mental de los trabajadores. Y por último, establece procedimientos de evaluación y control de estos riesgos psicosociales. Y es que la norma establece la necesidad de implementar procedimientos adecuados para evaluar y controlar los riesgos psicosociales identificados. Esto que incluye, pues, la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales, la implementación de medidas preventivas y correctivas y la monitorización continua de su efectividad. Los procedimientos, ¿qué deben ser? Pues, deben cumplir tres aspectos fundamentales. Deben ser transparentes, deben promover la participación de todo el equipo de colaboradores o de trabajadores de la organización y deben contar con la involucración de la dirección. ¿Y cuáles son los objetivos de la norma ISO 45003? Bueno, pues, por un lado, que se identifiquen estos riesgos psicosociales. Por otro lado, que se evalúen estos riesgos psicosociales, que se desarrollen estrategias de mitigación a través de los planes de acción o de diferentes actividades y puesta en marcha de procedimientos, que se implementen estrategias de mitigación de estos riesgos y que se haga un monitoreo y revisión continua. Este diagrama lo que viene a ilustrar es el proceso continuo y participativo de la gestión de riesgos psicosociales, desde la identificación hasta la monitorización y revisión, destacando la importancia, a su vez, de la evaluación y la implementación de estrategias de mitigación en cada caso. Bueno, ¿y cuáles son las oportunidades que se tiene para implantar esta norma? Pues, hablamos de tres grandes bloques. Por un lado, tenemos la integración efectiva, por otro lado, la relevancia, y por otro lado, la implementación de estrategias de bienestar. En el bloque de integración efectiva, es importante tener en cuenta que la ISO 45003 se integra de manera efectiva y armónica con otros sistemas de gestión existentes, permitiendo ofrecer a las organizaciones soluciones adaptativas en bienestar laboral, guiarlas en la evaluación y mejora continua de los riesgos ecosociales, e implantar estrategias de bienestar contextualizadas y efectivas para construir entornos de trabajos saludables y positivos. Por otro lado, tenemos la relevancia que adquiere una organización al implantar esta norma. Y es que la implantación de la ISO 45003 ofrece un marco estructurado para evaluar los riesgos psicosociales y desarrollar estrategias de mitigación. Asimismo, permite a los gestores guiar a las organizaciones en el establecimiento de métricas o cuadros de mando o indicadores que permitan monitorear el bienestar y la revisión continua de todos los planes de acción diseñados, asegurando una adecuada adherencia a los mismos y una mejora constante de las estrategias de bienestar implementadas. Y por último, pues que implementan estrategias de bienestar ya que al aplicar y al implementar la ISO 45001 es posible apoyar a las organizaciones en el desarrollo e implementación de estrategias de bienestar ajustadas a los contextos de cada organización. Esto incluye el establecimiento de políticas de bienestar, programas de apoyo a empleados, promoviendo a su vez un ambiente de trabajo inclusivo y positivo. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de implantar esta norma? Bueno, pues por un lado, como hemos venido hablando a través de toda la sesión, pues que mejora el bienestar de los empleados. Hemos hablado de que fomenta un ambiente laboral saludable y contribuye a una cultura organizacional que valora y promueve ese bienestar y esa satisfacción. Por otro lado, reduce lo que promueve es la reducción del absentismo, ya que al abordar los riesgos psicosociales y mejora el bienestar, se reduce el absentismo y los costos asociados al mismo, que muchas veces es una carga económica que influye directamente en la cuenta de resultados de la organización. Además, lo que busca es tener una menor prevalencia de enfermedades mentales y estrés laboral. Por otro lado, fomenta o promueve el incremento de la productividad, ya que empleados saludables y satisfechos son sinónimo de mayor productividad y eficiencia operativa. A su vez, un entorno de trabajo positivo y saludable fomenta la motivación y el compromiso de todos los colaboradores o profesionales de la organización. Y además, tiene otros beneficios inherente a la propia implantación de la norma y a la certificación, que es que mejora la imagen corporativa, ya que la adopción de prácticas de bienestar mejora la percepción de la empresa ante clientes, proveedores y otros grupos de interés y potencia el posicionamiento de la organización como socialmente responsable y comprometido con la sostenibilidad. Así pues, la implementación de esta norma potencia el bienestar del empleado, reduce el absentismo, incrementa la productividad y mejora la imagen corporativa, lo que repercute positivamente en una cultura organizacional y el posicionamiento de la empresa en el mercado como entidad comprometida y responsable. Cada una de estas ideas principales se centra en un beneficio clave que es la implementación de la norma, resaltando su importancia en diferentes aspectos de la gestión y del bienestar laboral. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias para llevar a cabo la implementación de esta norma? Bueno, pues por un lado tenemos el realizar una evaluación de los riesgos psicosociales. Entonces, se debe iniciar con una evaluación exhaustiva de los riesgos psicosociales presentes en la organización. Esta evaluación que va a permitir a las organizaciones identificar los factores de riesgos relacionados con la organización del trabajo, las relaciones laborales y el entorno laboral que pueden afectar al bienestar de los empleados. Por otro lado, desarrollar estos programas deben estar, estos planes de acción, posterior a la evaluación, ya que se debe contar con el desarrollo de estas acciones para mitigar esos riesgos identificados o esas necesidades identificadas a través de esa evaluación de riesgos. Estos programas, estos planes, pueden incluir iniciativas de apoyo emocional, formación en habilidades de gestión del estrés, promoción o equilibrio entre la vida personal y laboral y profesional, y actividades que fomenten un ambiente laboral positivo e inclusivo. Y por otro lado, otra estrategia es realizar una monitorización continua y mejora de esos programas del bienestar, de esas estrategias, de esos planes, de esos protocolos que la organización ha definido para mitigar esos riesgos psicosociales. Se implementan estos, este sistema de monitorización continua y de los indicadores para evaluar la efectividad de todas estas estrategias de bienestar. Que es importante tener en cuenta que se debe guiar a las organizaciones en el diseño y medición de estos indicadores de desempeño, ya que por un lado tenemos el feedback de los empleados que van a servir como fuente de entrada para el cumplimiento de esos indicadores y para la monitorización de esos programas del bienestar. Y este ajuste de las estrategias que se vayan realizando de forma continua, van a ser, se van a tomar en base a unos datos y a unas métricas y a un historial. Asegurando así una mejora continua para la organización. En conclusión, la estrategia de implementación de la ISO 45001 se centra en una evaluación profunda de riesgos psicosociales en el desarrollo de programas de bienestar adaptados a la organización y en una monitorización continua de estas estrategias. Bueno, casos de éxito o cómo las organizaciones han gestionado con éxito los riesgos psicosociales. Bueno, pues recientemente desde AENOR hemos participado en la auditoría de certificación del grupo Mutua y de Orange. Y bueno, las conclusiones que ellos, que estos clientes nos han transmitido y los beneficios que han obtenido de la certificación, pues van enfocados a una disminución del absentismo laboral, un inherente cumplimiento legal, un aumento de la productividad de sus colaboradores y de sus trabajadores, una atracción y retención del talento a través del denominado salario emocional, una disminución de costes por bajas laborales y por reducción de errores durante la prestación del servicio, un compromiso con la organización por parte de los profesionales y colaboradores, una mejora en el ambiente laboral y una mejora de la imagen de la empresa frente a empleados y clientes y otros grupos de interés. Bueno, para concluir la sesión de hoy, es importante tener en cuenta que la ISO 45003 brinda un marco para gestionar los riesgos psicosociales y promueve el bienestar en el trabajo. Y es vital para la creación de ambientes laborales positivos y saludables, enfocándose en la evaluación de riesgos, el desarrollo de estrategias de bienestar y la mejora continua. ¿Qué es lo que demanda el mercado? Pues demanda ayuda en la implantación de esta norma, una asesoría en el desarrollo de evaluaciones detalladas de riesgos psicosociales y de programas de bienestar y planes de actuación y un asesoramiento en la mejora continua de estos programas de bienestar. Pues con esto finalizamos la sesión de hoy. No sé si tenéis alguna duda o pregunta. No hay preguntas, Carolina. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por conectarse y ya sabéis dónde estamos en caso de alguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!